En el marco del despliegue de la estrategia Soy País de la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía Distrital y su programa Convivencia E, llegaron a una institución educativa de la ciudad con el fin de realizar actividades de registro y control y darle a conocer a los niños, niñas y adolescentes el comportamiento que permite un sano ambiente estudiantil. El día de hoy, la Administración Municipal y la Policía Nacional articulando la estrategia País y Convivencia E, estamos llegando a todas las instituciones educativas del Distrito Especial de Barranca, Verdenas, con el fin de sensibilizar y realizar acciones de prevención, vingilancia y control al ingreso de los colegios, con todas las autoridades corresponsables de la infancia y la adolescencia. A través de la Administración Municipal, estamos presentes en todas las instituciones y para decirles a los niños, niñas y adolescentes cuáles son los comportamientos que aportan a la Comirre. La Mayor Marta Arcos Parra, Jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía del Magdalena Medio, envió un mensaje a los padres de familia con el fin de estar pendientes del desarrollo escolar y personal de sus hijos. A los padres de familia, las recomendaciones son tener mucho cuidado con los estudios, revisar sus motiles cuando llegan del colegio, hablar con ellos constantemente. Lo más importante es el diálogo dentro de las familias. Cuando ellos vayan a salir, tener ese contacto con ellos, esas recomendaciones que como ciudadanos debemos darle a nuestros hijos, impartirles la instrucción de que vienen a convivir, de que acaban de estar rodeados de más niños, niñas, adolescentes y que todos deben de tener una sana convivencia. El día de hoy, sí hemos encontrado unos elementos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, tanto en el entorno como al interior de la institución educativa. Y se están realizando los procedimientos correspondientes con las autoridades correspondientes para el restablecimiento de derechos de estos adolescentes, como también la aplicación de comparendos por el porte de armas. En la actividad de registro y control realizada en una institución de la ciudad, se incautaron armas blancas, munición para armas de fuego percutidas, un vapeador y gotas con apariencias de normalidad, utilizadas por consumidores de estupefacientes. Dos adolescentes fueron dejados a disposición de comisaría de familia para el restablecimiento de sus derechos y se aplicó un comparendo de ley 1801 por porte de armas cortopunzantes en centros educativos.